¡Suscríbete al canal! 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 Ahora Ahora Para concha de tu madre A mí con huevadas, chivolo huevón Y me han matado porque estaban todos medios nomás Si no, ¿qué se van a matar? Chai de tu madre, ¿y qué? Chivolo vagoso son Aquí que te sale, creo Cuidado, vete No es que te sale, papi Cuidado, cuidado No es que te sale, creo Chetumari No es que te sale, no es que te sale No es que te sale El Alchemista me dice que está farmeando un culo Yo no, yo estoy enfocando en matar y correr Se suerte F-Center Creo que está muy cerca El Elk Pero vamos a entrar En la fog ¿Nunca cae el silencio? ¿Qué fue? ¿Nunca cae el silencio? No puedo caminar tan cerca Queen, no tenemos Elk con nosotros ¿Quién es el alchemista? Pensé que estaba ahí, pero hermano Tú matas a todos, alchemistas de a cero Mata ese carepinga Mata, tú matas y te matas Tío, ahorita papi Ahora sí te matas, que no tiene cabello Mierda Mujer Tienes que matar Nenca, no le van a andar chapando a esta gente de mierda Uy, chapele ahí, concha, tu madre, que lo que es Que lo que es, concha, tu madre, chapele ahí Concha, tu madre Que lo que es Que lo que es Cuidado, carepinga No vi que bicho es Mierda, carepinga 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 Uy, 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 crít Uy, 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 en lo que te metiste, carepinga Uy, 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 concha, tu madre A ver, gankea Gankea, pequeño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no